Y antes de quererme Antes de amarme No hubieras querido, no hubiera querido No hubieras querido, no hubieras querido Y ahora que te quiero Y ahora que te amo Quieren depreciarme, que eres un negante Quieren depreciarme, que eres un negante Prefiero la muerte antes de olvidarte De la guaracina Nos vamos a Cupampa, Caruaz Prefiero la muerte Antes de olvidarte Con tu amor bandida Rinde donde tienes Con tu amor bandida Rinde donde tienes Manamama, tu manamiaia, tu que cuya aquí Más de tarca mamá Pero quique, me manamona, tu no nampagua aguanta perdírate Manamama, tu manamiaia, tu que cuya aquí Más de tarca mamá Pero quique, me manamona, tu no nampagua aguanta perdírate Ahora, la tuve Ahora, la tuve Con tu amor bandida No, la tuve Con tu amor bandida Y ahora, la tuve Con tu amor bandida